El Hijo del Éxodo Cuando el pueblo de Israel caminaba a través del desierto, llegaron los amarecitas y lo atacaron en el fin. Moisés dijo entonces a Josué, «Elige a algunos hombres y sale a compartir a los amarecitas. Mañana yo me colocaré en lo alto del monte con la vara de Dios en mi mano». Josué cifió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los amarecitas. Moisés, Aarón y Jú subieron a la cumbre del monte y sucedió que, cuando Moisés tenía las manos en alto, dominaba a Israel, pero cuando las bajaba, amarec, dominaba. Como Moisés se cansó, Aarón y Jú lo hicieron sentar sobre una piedra y colocándose a su lado, le sostenía los brazos. Así, Moisés pudo mantener en alto las manos hasta la cuesta del sol. Josué derrotó a los amarecitas y acabó con ellos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El auxilio me viene del Señor. El auxilio me viene del Señor. La mirada dirijo hacia la altura. ¿De dónde ha de venirme todo auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor. No dejará que des un paso en paso, pues es tu guardián y nunca duerme. No, jamás se dormirá o descuidará el guardián de Israel. El auxilio me viene del Señor. El Señor te protege y te da sol. Estás siempre a tu lado. No te hará daño el sol durante el día, ni la luna de noche. El auxilio me viene del Señor. Te guardará el Señor en los peligros, y cuidará tu vida. Protegerá tus iras y hermiles, ahora y para siempre. El auxilio me viene del Señor. De la segunda carta de la apuesta de San Pablo, a ti no te. Querido hermano, permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado, pues bien sabes de quienes lo aprendiste y desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura, la cual puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la sanación. Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la virtud, a fin de que el nombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda una muerte. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a los niños y a los muertos, te pido encarecidamente, por su advenimiento y por su reino, que anuces la palabra, insiste al tiempo y al destino, convence, reprende, y exhorta con toda paciencia y sabiduría. Palabra de Dios. La Palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! El Señor esté con todos ustedes. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desvallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que adquiría a él con frecuencia para decirle, ¡Hazle justicia contra mi adversario! Por mucho tiempo, el juez no le hizo caso, pero después se dijo, aunque no tengo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús contestó, si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que clavan a él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Homo creen que encontrará fe sobre la tierra. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Inmaculada y bendita entre todas, mujer.